Muy buenas a todos mis feligreses de Chainsaw Man, sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Bueno muchachos, para el video de hoy vamos a hablar y analizar la casi inminente probabilidad de que Machima regrese. Y para los quejumbrosos, no me estoy refiriendo a que resucite, esto es imposible para un demonio que ya ha renacido, sino más bien que Nayuta logre recuperar los recuerdos de su antiguo yo. He de dejar recalcado el hecho de que esto de momento es solo una teoría, ya que la obra en sí no ha oficializado este suceso. Pero de igual manera me he basado muchísimo en los acontecimientos del manga para hacer esta hipótesis, por lo cual es bastante acertado pensar que esto vaya a ocurrir de esta manera que lo voy a contar. Ahora, en serio, donde vuelvo a Machima yo me pido. No ha de ser posible que además de asesinar a Aki y momentáneamente también asesinar a Power porque existe la posibilidad de que resucite, también venga para desaparecer la personalidad de Nayuta que es lo único que mantiene con vida al pobre de Denji. Recordemos que le acaban de quemar a los perros y al gato y la única familia que le queda es Nayuta. Por lo tanto, el que vuelva a aparecer a Machima para volver a joder la situación, eso de verdad, de verdad que no es de Dios. Más bien, sería cosa de bullying por parte del autor contra nosotros. Le gusta vernos sufrir a ese maldito desgraciado, porque de momento no ha hecho nada más que dar esperanzas para luego pisotearlas y defecar encima de ellas. Es mejor que no hay nada si va a ser eso, porque es de verdad que es la peor sensación que se pueda sentir. Entonces, ahora sí, sin más introducción, vamos a comenzar con el video. Bueno muchachos, antes de comenzar con el video quisiera decirles que pueden apoyarme dándole like ya a este video, suscribiéndose, activando la campanita, ya que con esto podrían ayudarme a que mi contenido llegue a mucha más gente. También recuerden de compartirlo, para que este canal siga creciendo y el proyecto pueda seguir estando mucho más tiempo a flote. Entonces, ya habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a comenzar con el video. Como expliqué en anteriores videos, los demonios al morir y renacer, no pierden permanentemente los recuerdos de su anterior vida. Sino más bien que dependiendo de las situaciones o acciones de agentes externos, pueden lograr recuperar. Un ejemplo sería que tuvieran una conmoción emocional bastante grande, la cual lograra a la fuerza restablecer los recuerdos del demonio. También, en un video anterior, mostré como evidencia a aquellos demonios y poseídos que podían recordar muchas cosas o pocas cosas de su vida anterior. Algunos de ellos serán, ángel, los demás poseídos y demonios de las otras divisiones de la ESP, los cuales lograron recordar el último sonido que escucharon antes de morir en su anterior vida. BIM, el poseído tiburón, que demostró poder recordar al motosierra cuando éste hacía sus matanzas en el infierno. Aunque se supone que para salir del infierno necesitas morir en él y luego renacer en el mundo humano. Y con todo eso también ocurría lo de la pérdida de memoria. Pero BIM demostró que aún poseía sus recuerdos de su yo anterior. O sea, que murió en el infierno para poder ir al mundo humano, para volverse un poseído y aún así conservó sus memorias del infierno. Tal vez por eso es que Máquima lo mantenía bajo control en todo momento para que no dijese nada de lo que sabía del motosierra. Por eso es que él a cada rato decía que Máquima lo tenía amenazado y que no podía decir nada porque si no pasaba al papayo. Bueno, la intención con todo esto que acabo de decir es dejar claro que los demonios pueden recuperar sus recuerdos a pesar de morir y renacer. Entonces, ya sabiendo eso, ahora sí vamos a hablar de Nayuta y Máquima. Después de que Denji se pega un buen banquete con la carne cercenada del cuerpo de Máquima, se reúne nuevamente con Kishibe. Para hablar de cómo le fue con el plan de comerse a la pelirroja. Denji sin ningún problema le confirma que ella no revivió de su estómago y que ahora todo está bien. Mira, aquí para un poco. Solo para comentar que si Denji se comió el cuerpo de Máquima entero, debió consumir también partes como sus senos, trasero y aparato reproductor. A ver, lo digo así para no ser tan cochinotes ni pervertidos y vengan aquí a censurar. Amigo, y es que el Denji pasó al siguiente nivel. Pasó de querer sexo con medio mundo a comerse el cuerpo completo de la mujer que tanto amaba. No sé si se habrá dado cuenta. Aunque es cierto que posiblemente Kishibe tratara la carne. Ya que cuando Denji llegó a la casa ya se llevaba toda esa carne en recipientes. Por lo que no creo que él se hubiera dado cuenta de que se estaba comiendo esas partecillas de Máquima. Bueno, continuando con el tema. Denji y Kishibe estaban teniendo una conversación sobre el tema que acabo de hablar. Mientras la reunión entre los dos transcurría, una niña se acerca para acariciar a los perros que tenía Denji. Este le dice a la chica que se vaya, a lo que esta le termina mordiendo el dedo. Con esto, Denji por la forma de la mordida se percata que se trata de Máquima. Recordemos que en los primeros capítulos ella le dice a Denji que se aprenda la forma de su mordida para que así la reconociera aunque se quedase ciego. Esta escena es algo curiosa, ya que Nayuta va directamente a morderle el dedo a Denji. No para comérselo, sino con otra intención. Es sumamente raro. De todas las cosas que podía hacer, lo mordió y así la reconoció. Pero esto no es lo único. Cuando finaliza la conversación entre Kishibe y Denji, él se termina dejándole la custodia de la niña a nuestro compañero del cabello naranja. Y luego se pira como padre que dejó a su hijo esperando mientras iba a comprar los cigarrillos. Claro, para salir de la responsabilidad lo más rápido posible. Claro, se fue hasta China, fue y se robó a la niña y ahora se la deja a Denji. A ver, yo por el lado bueno pienso que quiso darle una familia o sabía que estaba enamorado de Máquima y pues quiso darle su renacimiento ahí. Yo creo que lo hizo por eso el daño, no por tanto, por joderle la vida al pobre de Denji ya que se encontraba solito, ¿no? Bueno, ante el desánimo de Denji por tener ahora que cuidar del infante de su ex novia, termina aceptando todo como un pinche campeón. Pinche Denji, total personaje buenísimo. Entonces, para comenzar, le pregunta su nombre. Ella le dice que se llama Nayuta. Luego, Denji le pregunta que si quiere comer algo que no se acarra. Claro, el cabrón debe estar cansadísimo de estarse comiendo las nalgas de Máquima por día entero. Bueno, Nayuta termina por decir que le gustaría comer pan tajado. A esta respuesta, Denji termina diciendo, wow, un demonio fácil de complacer. Y la escena termina con Nayuta haciendo el símbolo de paz y amor con los dedos. ¿Si se fijaron en esa última parte? ¿Las coincidencias que hay? Primero, Nayuta pide pan tajado. Bueno, recordemos que esa fue la primera comida que Máquima le prometió a Denji cuando se encontraron por primera vez. Que hasta ella se sorprendía de lo fácil que era complacerlo a él. Y segundo, el símbolo de amor y paz que hace Nayuta. Si bien recordamos, esto no lo solía hacer Máquima nunca. O sea que no estaba en la naturaleza del demonio del control el hacer esas señas. Y como sabemos, hasta hace poco Nayuta había acabado de renacer. Por lo que es curioso que hiciera eso. Pero, todo tiene sentido si tomamos en cuenta el hecho de que pudiese recordar algo de su pasado. Me explico. En la parte de la historia donde Máquima le obliga a Denji a tocarle los pechos. Digamos que lo obligó, ¿no? Digamos porque ella le tomó el brazo y lo acercó a ella. Él no lo hizo. Listo, lo obligó. Este le comienza a hablar del demonio pistola y lo fuerte que este es. Bueno, saltémonos toda esa explicación porque es mucho. Al final, Máquima le pregunta a Denji que si él cree poder vencer al pistola. A lo que este dice que si le echa muchísimas ganas, lo conseguirá. Y con la respuesta, Denji también hace el símbolo de amor y paz. Después de eso, por un corto tiempo, Máquima se queda en silencio mientras observa a Denji. Entonces, ya habiendo dicho todo esto, podríamos decir que es probable que Nayuta recordara ese momento con Denji. Y por eso ella hace ese gesto que, siendo un poco quisquillosos, nadie más aparte de Denji lo hace. Además, tengamos un poco de apreciación en la escena. Nayuta hizo dos cosas que ocurrieron en la conversación de Máquima y Denji. Que sería el morderle el dedo y hacer el gesto de amor y paz. Como un pequeño extra, también contemos lo ocurrido en los capítulos recientes. Donde Nayuta intentó controlar a uno de los demonios armas, pero sin éxito. Lo importante aquí es que el demonio dijo que ella no lo podía controlar porque él seguía bajo el control de Máquima. O por lo menos, su corazón todavía estaba así. Aunque no puedo confirmar nada con eso, podríamos decir que Nayuta no pudo controlarlo por una de dos razones. La primera, Nayuta pensaba que el tipo era más que ella y con eso su poder se inutiliza. Ya sabemos cómo funciona el poder del demonio, el control. O segunda, Máquima aún vive dentro de Nayuta y ésta aún tiene el control de ese hombre. Con todo esto que he mencionado, queda más que claro que posiblemente desde el momento uno, Nayuta lograse recordar algunas cosas de su vida anterior como Máquima. Por lo que puede que sea cuestión de tiempo hasta que ella lo recuerde todo y vuelva a ser Máquima. Obviamente la personalidad de Nayuta se resistiría, pero eso ya son detalles. Que hablaremos en un próximo video. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Si les ha gustado, déjenme su buen like, suscríbanse, activen la campanita para que YouTube siempre lo notifique cada vez que yo suba un nuevo video, que es casi diario. También pueden dejarme un comentario aquí abajo acerca de qué les ha parecido el tema y qué opinan ustedes acerca de este. ¿Apoyan o no apoyan el que Máquima resucite en Nayuta? Y pues ahora sí, sin nada más que decir, nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!